Radio Chaparrastique, 106.1 FM, La Cante A reír, para cantar, para bailar, para gozar, para sentir felicidad No hay más lugar que San Miguel en carnaval Para reír, para cantar, para bailar, para gozar, para sentir felicidad No hay más lugar que San Miguel en carnaval Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chéle, ni prieto Ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo, todo es igual en San Miguel en carnaval Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chéle, ni prieto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo Todo es igual en San Miguel en carnaval ¿Dónde están esos migueleños? ¡Lleva la virgencita de la paz! ¡Lleva la virgencita de la paz! ¡Lleva la virgencita de la paz! Todo es igual en San Miguel, en Carnaval.